... del comercio y la alimentación. ¿Por qué nosotros estamos anunciando esto? Bueno, porque estas empresas del sector Zona Franca, a pesar de que hubo una declaratoria de emergencia, estas empresas no fueron afectadas por la pandemia, fruto de que ellos siguieron laborando e incluso hay informes de que ellos han aumentado sus exportaciones y también se beneficiaron del plan del programa FASE 2. ¿Qué significa el programa FASE 2? Que aquellas empresas que no suspendieron a sus trabajadores, pues el gobierno le aportaba 5 mil pesos a estas empresas y por lo tanto estas empresas no fueron tan afectadas, igualmente que las empresas del sector comercio y que estas empresas no le están entregando una distribución equitativa en los beneficios que tuvieron en el año 2020. Por ejemplo, aquí tenemos los compañeros Poyos y Bajos. ¿Qué es lo que le están dando? 3 mil pesos de bonificación. Una empresa que en el pasado año 2019 se ganaron limpios más de 300 millones de pesos. Y más sin embargo, hemos acudido ante las autoridades, a la dirección de mediación y al miltraje para que ellos, para discutir que ese asunto...